De acuerdo con la restricción de pico y placa para los motociclistas en medida de accidentalidad. Un tema es el tema de movilidad en la ciudad y otro tema es el tema de accidentalidad. Creo que poner un pico y placa en la ciudad simplemente sería cambiar el día del accidente cuando en estos momentos no se tiene en ningún caso, por ejemplo, necesitamos mirar cómo están las vías principales en las cuales también muchos motociclistas se han accidentado, cómo están las señalizaciones de tránsito horizontales y verticales, si realmente hay una política pública de protección al motociclista y si realmente la administración municipal a través de la Secretaría de Tránsito está haciendo unos cuidados o ha tenido cuidados especiales en torno a entregar licencias de tránsito que realmente busque los mecanismos.